Boca Juniors, tras el paso de Fernando Gago, llega el contrato a su fin en diciembre. Podría estar un año más, de acuerdo al acordado, sin embargo, aún no hay negociaciones. Ni respetos para Boca Juniors, cómo le hacen para seducir jugadores. Le hablaron a Marcone y se fue llorando a Boca, le hablaron a Benedetto y se fue llorando a Boca, le hablan a los técnicos, ellos les hablan a todos, los enamoran y luego hacen lo que quieren y contratan a quien quieren. Eso se llama juego sucio. Pero les pasa estando en México o estando en Europa. Donde estén, es un equipo que seduce. Claro. Entonces les hablan a 40 y luego escogen a estos tres. Pero a ver, esta es más una información, porque creo que ya nos estamos metiendo con Boca cuando Boca ni siquiera ha levantado el teléfono. No, no, Boca, así se maneja Boca. ¿Tú lo puedes confirmar? Sí. No, 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 ¿lo de Gago? Ah, no, lo de Gago no sé. Ah, no, por eso yo te lo voy a contar. De acuerdo a la información de nuestros compañeros en Argentina, tuve la oportunidad de veriría y ESPNF 90 ayer y hoy, y la información desde Argentina... Y antier y a sube diario. A ver, Boca pierde, perdió el pasado fin de semana contra River, el clásico. Queda muy dañado Diego Martínez, el técnico de Boca. Si pierde contra Belgrano y Córdoba juegan el domingo, es el once contra el doce. Si pierde, lo más probable es que se vaya. Fernando Gago termina su contrato hasta diciembre. Hoy los tres candidatos para dirigir a Boca, de acuerdo a la información de Argentina, son Guillermo Barros Esqueloto, Sube el Día y Quinteros. No está Fernando Gago hoy en la baraja de Boca, por lo menos en información que surge desde Argentina. A mí me parece que esto es algo que se está más manejando en México, quizá para ver la renovación de Fernando Gago. O sea, más en el entorno de Gago. Tu lectura es que es más en el entorno de Gago. Pero tampoco me lo puedes asegurar. Si nos basamos en la información, si nos basamos en la información, no, no, el que lo asegura es Diego Monroy, porque Diego Monroy, el principal reportero que cubre Boca Juniors, para ESPN, ayer hablaba de estos tres candidatos para dirigir a Boca. Y no podía pagar rescisión de contrato. Hierro, ¿cómo se fue? Estaba con contrato, ¿no? Cuando se fue. O sea, voltean a ver a Chivas continuamente, eso sí me queda claro. Pero, ¿cómo estaba Hierro? Sí, sí, con contrato. Bueno, y se fue. ¿No podían pagar una rescisión de contrato Boca? Sí, que la puede pagar, la puede pagar. Pero primero que le interese a Boca a Fernando Gago. Fernando Gago... O sea, para ti es... De México. De México. La información sale de México. ¿Para qué? Espérame. ¿Para que Gago renueve con un mejor salario? Yo creo que puede ir por ahí. Boca se la pasa hablándole a jugadores que les interesa, y lo seduce, y luego los jugadores van llorando a la oficina. Es que Boca es el equipo de mis sueños, y lo traigo tatuado en el hombro. Pero con toda razón. Y vámonos, te desgracian al equipo, y ha pasado muchas veces. Pero con toda razón. Pero a mí lo que... Ah, está bien, está con toda razón. Para el jugador, claro. Teniendo un contrato, o sea, ya no quiere jugar, y les hablan para seducir jugadores, lo hace frecuentemente en todos lados. Me consta. Tengo las pruebas. Los contratos son negociables en todos lados. Para el jugador o para cualquier empleado. Está bien. Lo que dice es que el nombre de Gago no ha salido, pero podría salir. O sea, está claro, ¿no? Pero hoy no ha salido en Argentina. Pero también está algo raro, algo especial, este asunto de que el Guadalajara cree o no cree en Gago, ¿no? Porque el torneo para Chivas se puede acabar en mes y medio, si no clasifica, ¿no? O máximo en tres meses, porque el 15 de diciembre se acabó el torneo y estamos a finales de septiembre. Y si no lo han renovado, no se supone que hay un proyecto donde buscas medianos y largos plazos. Ambas partes están como, o sea, la directiva de Chivas, pues, a ver, demuéstrame, y entonces a ver si quiero que continúes. Y eso, evidentemente, también a Gago le permitiría, como cualquier persona, decir, ¿dónde voy a estar en diciembre si no en Guadalajara? Y si es Boca, pues, ¿qué mejor? Yo estoy de acuerdo que lo que tú estás hablando es el deber ser, pero en este mundo mercantilista de transferencias, tampoco le puedes pedir a Gago que no considere que Boca lo esté buscando en ese momento, si fuera el caso. Es muy atractivo para Gago, ahí jugó hoy que pudiera dirigir. No, y la vitrina que te da, ¿no? Y a Chivas mandas a Ricardo Cadén otra vez y ya no pasa nada. No te burles, ¿eh? No, yo no me estoy burlando. No digo... Tampoco. Yo puse un nombre y ustedes fueron los que... No, Ricardo Cadén está dirigiendo las elecciones, están las elecciones de la selección. No, por eso, pienso. Ustedes fueron los que se burlan. No, que traigan otro técnico. A Ramón Morales. Ahora, ¿a otro qué es? Normalmente... Ahora, ¿qué están esperando? Lo que a mí sí me llama mucho la atención, volviendo al tema que ponía Javier en la mesa, y te lo pregunto a ti, Ricardo, como directivo o con esa experiencia, es, ¿por qué no han renovado a Fernando Gago? Seguramente ya se han de haber acercado a él y están... A mí me pasó con Mohamed, le decíamos, vas a renovar, vamos a renovar, vamos a renovar. Y luego empezamos el equipo, ya no tan bien, entonces nosotros ya no lo dijimos y entonces él se acercaba. Entonces es un tema de... Y en la edición deportiva debes de tener opción A y opción B permanentemente, tener en el radar técnicos y jugadores también en cada posición. Es la realidad. ¿Cuándo llegó Gago? ¿Hace cuánto llegó Gago? Lleva... Es su segundo torreo. O sea, pues... Y los metió a semifinales. O sea, es que también tienes que... Y hoy está jugando mejor que nunca. Pero... Está jugando bien. La pregunta es si estamos diciendo... Yo pensé que había perdido... Sobre procesos, sobre proyectos, ¿por qué no trajeron a Gago con tres años de contrato? O sea, tampoco creen, o sea, lo contratas creyendo que mañana no te va a funcionar y que no te comprometes, ¿no? O sea, no habría necesidad de estar especulando con esto si Gago hubiera llegado como naturalmente debe de ser, técnico dos años mínimo, ¿no? Sí, totalmente. Anselmi creo que llegó con año y medio y luego le excedieron otro año y medio, ¿no? Entonces eso ya es como... Pero aunque le extiendan, ya los técnicos tienen... Confianza. No, ya lo sé, pero... Claro, claro, pero eso... Eso hace el tema familiar. Sí, pero Chivas estaría protegido, un poco lo que dice. El tema familiar, o sea, las escuelas, la mujer, etcétera. Si tienes un mediano plazo en lugar de... Pues mañana me voy, pues tiene que estar viendo... No, y como club al final es parte de tus activos, igual que el futbolista. Tienes que cuidar eso para que si te lo van a venir a quitar, pues más trabajo cueste, ¿no? Ahora pasa frecuentemente que tú llegas a un equipo y te encuentras con que el equipo le está pagando a los últimos tres técnicos porque los corrió antes de tiempo y tiene que pagarle... Y así pasa frecuentemente, ¿eh? Llegas al equipo y hay deuda con los dos entrenadores anteriores porque tenían contrato, los corriste y les tienes que estar pagando. ¿Eso te pasó en dónde? En muchos lados pasa, pasa. Pero te pasó en alguno de los tres. Bueno, cuando quitas a un técnico que tiene un año más de contrato, tienes que acordar. No, sí, pero dices que tres ahí, que traes tres rezagados, tres de cola. Bueno, no te voy a decir, pero sí pasa. Bueno, regresamos en Fútbol Picante y todavía mucho más. Ojalá que el Guadalajara confirme o desmienta este asunto porque lo único que trae es cierta incertidumbre. Regresamos. ¡Gracias!